Eh, primito, buen hombre. Que leque leque a... Te llamas Siem, eh. Oh. Eh, no, tú estás llamándome los peyes. Venga, está detrás. One more, one more. Mufla. Chao, mi princesa. Ha plantado, ha plantado. Está en casa. Qué leque, si, yo. No, no. Ok. Venga, tu, venga, tu, venga. No, 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 no. Ah, no, no... Oh, no. No, 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 no. Ahí viene un contín. Ahí viene un contín. Ahí viene un contín. Ah, se fuiste en el bicicleta con esto, no. Oh, no. no 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 come come help me it's time ya 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 te morite te morite aprovecha deja transmitir y transmite no 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 ahora ahora se escucha bien habla 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 no 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 enter no no video mas fluido mejor calidad no gpr no 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 escucha o no ! ah v cuando termine si malo v no a Me gustaría que me... Oh, no, no... O, no, no... Qué bien, no puedo verlo. Un me. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Seguro lo cambié ¿Qué te pasa? ¡Undar under bridge! ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Ado! ¡Escif! ¡Undar bridge! ¡Undar! 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 ¡Undar bridge! ¡Undar! ¡Undar! ¡Ado! 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 ¿Toma de acuerdo? ¿Toma de acuerdo? Una sopra dos, los dos. Tira una neve. ¿Toma de acuerdo? Una libre, no lo hace nunca. Si, si. ¿Toma de acuerdo? Ahora, mano. ¡Voy, mano, mano! ¡Voy, mano, mano! ¡Voy, mano! ¡Puede! ¡Voy, ahí! ¡Voy! 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 ¡Escifo, man! ¡Escifo, d'albiero! ¡Again, again! ¡Escifo! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!